¿Saben qué dice? Esto sí está bueno. Esto sí está bueno para gozar en ser mucho. Y hoy vamos a no decirnos a otros cristianos que esta palabra está perfecta. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si los deputados que gozan y van los cristianos, ¿por qué no se deben de gozar? ¡Amén! ¡Gloria! ¡Gloria! Pero mira qué dice. ¡Gloria! 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 Y que si usted dice, hermano, luche por su salvación, usted también debería de estar haciendo. ¡Amén! ¡Aleluya! Si usted dice, hermano, compone su camino, usted también debería estar pensando. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! Porque no olvidemos de los que predicamos, no olvidemos de que con un pequeño orgullo nos podemos volver mentirosos. ¡Amén! ¡Ya no vamos a vivir verdaderamente, sino vamos a vivir mentirosos. ¡Aleluya! Viviendo de la manera mentira, viviendo de la manera, y es como hoy lo vengo diciéndoles, mujeres jóvenes, a ustedes adultos. Hijo, hijo Jesús, ahí en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el capítulo 8, en el capítulo 32. ¡Y con los de la verdad! ¡Y la verdad! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabes lo que nos da miedo a cantar? ¿Sabes lo que apenas se nos escucha la voz? ¡Porque aún somos mentirosos! ¡Y no queremos vivir la verdad! ¡Aleluya! 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 ¡No me da miedo a cantar! ¡Porque sé que lo vivo! ¡Aleluya! ¡Ay, no me da miedo a decirles a ustedes que vivan la verdad! ¡Pues como hoy yo lo estoy viviendo! ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡La verdad vale mucho! ¡Aleluya! ¡Vale que nace la verdad! ¡Aleluya! ¡Como yo le hiciera avanzar a un celular, que en los tres años de mi serio, me hicieron en mi papá. ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¿Quieres sentir? ¿Quieres sentir? Empieza a vivir la noche. Empieza a vivir en el Evangelio junto a tu bandera, sino a la voluntad del Señor. Y cuando tú empiezas a vivir la verdad, ya no vas a tener nada que tener el que te vayamos a poner encima de él. Porque no siquiera, yo quería servir a los dioses. Por lo que ya en el trato yo no tengo la realidad, en la que Cristo venga. Para también, por la noche, por la realidad de su luz. ¡Aleluya! 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 Aquí no hay uno, ¿verdad que no? ¡Aleluya! Y todos somos, un seado de papá. ¡Aleluya! 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 Era esa, un pollo. Hasta que la miré porque hay unos sentidos y ya se salen de sangre. ¡Oiga! ¡Te lo muero, Dios! Yo empecé a ayudar. Gracias primeramente a quien está ahí arriba y gracias a mis padres. ¡Oiga Dios! Que había obtenido lo que hoy tengo. Yo predicaba, pero no predicaba la verdad porque no lo estaba viviendo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! pero si en su casa todavía se escucha de gato mentiroso aleluya si en su casa todavía aparece como aquel perro y el gato todo va a vivir la verdad amén un ciego no puede mirar a un ciego amén, aleluya gloria a Dios si yo me lo he visto yo me lo he visto y yo me lo he visto estamos a dejar amén, aleluya amén, aleluya gloria a Dios aleluya si hay algo ahí tengo ciego si hacemos algo si hay algo en nuestro hermanito que el gobierno nos hace tropezar quitémoslo hagamos los grados y sigamos corriendo en esa carrera de Cristo Jesús yo acabo de sacar un curso con un hermano de 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 cristiano ustedes acá pero por ese entonces ya saben de David desde pequeño a mi me empezaron a sorprender a mi me empezaron a sorprender yo no quería si lo juguiera a la voluntad de popó que mal podía hacer yo podía decir estoy desobreciendo a Dios no quiero como hay muchos jóvenes que le dicen retomar a mi una valencia eso es solo para así así cuando vamos a que es listo y lo vamos a así quedate para el lado del juego que vas a decir eso es solo para vivir la cosa humana la cosa humana la cosa humana hay una van a decir es solo para vivir porque va a estar preguntando Dios y Satanás desde para que Dios recordemos que el Señor es verdadero amén aleluya gloria a Dios cuando tú me miras tanto Señor verdad que tú quieres tú sí quieres que el Señor me gusta cuando que el Señor es el problema del Espíritu voy a funcionar ahí sí quieres que el Señor ya me traje un motivo pero tú estás viviendo en el trato del Señor aleluya aleluya gloria a Dios vas a ser verdadero vas a ser verdadero con ti aleluya 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 tú me seas sin fiel no me dejarás de ti porque el Señor va a ser verdadero porque nosotros somos de Dios somos de Dios somos de Dios aleluya por eso dice hay un santo que dice que mira desde allá arriba viendo a un hijo de un hombre quien sea justo pero aún no lo haya aleluya aleluya hoy cuantos quieren vivir de verdad con sin cegra aleluya a su pueblo que tenga sin cegra que tenga sin cegra gloria a Dios verdadero todo es todo es gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que es honestidad gloria a Dios que usted esto va a hablar adentamente con la verdad aleluya que usted va a decir si no yo te voy a servir de corazón pero que esto que salga de aquí a dentro es que si tú lo estás diciendo tienes que cumplir tienes que ser honesto tienes que cumplir amén aleluya amén gloria a Dios aleluya seamos honestos seamos justos amén conmigo no a mí no me beneficia aleluya aleluya yo no le dame nada convertirme y decirles eso a ustedes aleluya aleluya ¿quién es el que necesita otro? ¿sabes? el señor no necesita no necesita ayer llegó una pareja a la casa y decía fíjate fíjate que yo me alejé de Cristo y mi bebé San Pedro ahí si queremos y le decía yo sabes una cosa usted se deja de unir se aleja pero después ¿a quién te lo necesitamos a un Dios verdadero amén aleluya gloria a Dios porque dice que lo tenemos que quitar a él ser honestos aleluya gloria a Dios y sincero de vos amén no dice que danos porque dijo el profeta esaía ese pueblo que habla con otra pero su corazón aleluya gloria a Dios aleluya bendito Dios porque es muy importante porque no un día vamos a decir la verdad y mire allá en su casa todavía se escucha música gloria 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 porque por eso salen aquellas personas que dicen te pago y salen a la iglesia y Dios va a dar que de nosotros cristiana por una mentira para que de nosotros si lo quiere que sea que sale bailando la boca de la mente es Cristo Él es el que sale ahí primero no somos nosotros es la iglesia es el pueblo del Señor amén seamos honestos y vamos a la verdad porque esto es el que quiere el Señor por eso es este tema y no lo puse el Señor porque era un hombre sino que porque el Señor me ha ganado haciendo lo bueno y ganando victoria va a ser nada vamos a ver algo muy precioso todos los hombres aleluya hay jóvenes que pueden mirar hacia niños allá en la calle luchando para quedar gustando la calle y como no somos no somos nosotros nos importa dejar la misericordia aleluya gloria a Dios la amabilidad la amabilidad que es el Señor listo Dios aleluya aleluya gloria a Dios aleluya aleluya porque dice que todo el que ayuda a una persona que lo necesita aquí es el amor de quien amas estamos como para el Señor porque recordamos que dice que dice que dice que dice que dice que dice aleluya aleluya Y si tú no ayudas porque el pobre Lamentablemente No puedes amar a Dios Si tú no eres amable Lamentablemente Tampoco lo puedes hacer con la vida de Dios Aleluya Si ahora es condenado Pero no te pillas a ti mismo No eres amable Si andas criticando Y no te acusas tú primero No eres amable Ni honesto, ni verdadero Aleluya, gloria a Dios Que casi no voy a venir Y no voy a decir Todos Lo vamos a arrepiar Y si aún Aquel se arrepiente Porque recordemos que Él vino para perdonar Y para venirnos y hacernos Aleluya Porque dice Yo pide Por los pecadores ¿Será que el enfermo tiene necesidad de ir a un hospital? No ¿Quién es el que tiene necesidad de ir a un hospital? El enfermo Amén Aleluya 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 Por eso vino Cristo Por los pecadores Para que después nosotros nos confinamos En verdad Y mientras tú demuestras Verdad, honestidad Y tú demuestras Alegrío Amabilidad Si tú demuestras Están demostrando características De la ley de Dios Aleluya Aleluya Ahí lo están mostrando todo Pero si lamentablemente Tú lo estás viviendo Y lo estás haciendo Yo eres un invitador de Cristo Amén Aleluya No se puede invitar a Cristo No Pero podemos hacer Lo que es de por su Amén Aleluya Gloria a Dios Todo lo que es de por un buen hombre Si hay virtud alguna Si hay matrimonio en la mano Empiezo a pensar Aleluya Este pensar en el bueno Pero hoy es como el asesor Señor ¿Qué estás pensando? Pasar Señor Tremendo Aleluya Bendito Dios Aleluya Gloria a Dios Amén Y también dice Justo Tenemos que ser justo Amén Pero no como aquel Aquel que vende Aquel que vende tomate Aquel que vende cebolla Empieza A echarle el tomate Y la cebolla dice ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y qué tal si te vayas a dar un tomate? Estaba robado Y así todos nosotros Saben cuántas horas Apenas le damos a Dios Dos horas Amén Aleluya Y así queremos Que ya se termine el mundo Aleluya 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 Amén ¿Está robando a Dios? Amén ¿Está robando a Dios? Amén ¿Está robando a Dios? Aleluya Lo hacemos muchas veces Que Dios sea justo Pero tú siempre busca Por ejemplo Dios no puede ser burlado Aleluya Orden la cosa Esa es En las manos De un Dios vivo ¿Cómo podemos caer Si no somos justos? Bicamos en las manos De un Dios vivo Aleluya Estaba venido Y te voy a decir Para dar el libro Y te voy a decir No me fuiste Es justo Bendito Dios Estaba pidiendo Al tío Me robaste Minutos Y no me quisiste Esa obra Aleluya 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 Y ni siquiera Le dices Padre Te amo Jesús Y una hora No podemos tardar Aquí Aleluya Y una hora Ahí somos injustos Pero procuremos Por ser justos Amén Amén Procúrenlo Porque son los Amén Si se la va adelante Se la corte El niño No te haces El corazón No te aprendiste A abrir la mente Y oírte 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 ¿Será que De mí van a aprender Ustedes? ¿Será que De mí van a recibir? De Dios ¿No? Si aún Dios No había Después del Señor Aleluya Pero ¿De qué Tenemos que mirar? Adiós Aleluya La verdad es aquí Todo lo que está Por acontecer Y lo que ya está Aconteciendo Aquí está Amén Pero de hecho No lo creemos Amén 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 Entramos y salimos Entramos y salimos Como hoy Aleluya Sin lugar Y dudas Ya muchos ya se empezaron A desaparecer Desde diciembre Antes de empezar En diciembre Se empezaron A desaparecer Los hermanos Aleluya Y van entrando A fines de febrero Sin nombre Que no Ahí van entrando Los hermanos Bendito Dios Y vamos a entrar A fines de febrero Aleluya Aleluya A fines de febrero Y van entrando A veces Se empieza El mal Y ahí Empieza A tratar El mal Yo no me voy a quedar El día Que Cristo venga Pero si Estás jugando Con Dios Con Dios No se juega Con Dios No se juega Aleluya No se juega Que a los joven En la cima No se juega Gloria a Dios Dios No se juega Aleluya Dios No se juega Que cuando llegue A su casa Un desespero Por allá Un desespero Un desespero Un desespero Por allá Gloria a Dios Los hermanos Se tienen por un lado Exacto Esto por otro lado La muchedora Por un lado La vida Por otro lado Gloria a Dios Gloria a Dios Por lo que material Como me llamo Se fue el urbano Pero con Cristo Aleluya Con Cristo Hay que ser justos Verdaderos Cumplidos Con esto Gloria a Dios Gloria a Dios Yo creo que Hay muchas semanas Que Empiezan a predicar Hablar y todo Pero ni aun Los miembros Lo entienden Gloria a Dios Y a veces Saben que dicen Los miembros Esta palabra Que está dura Pero se nos olvida Que eres verdadero Aleluya Aleluya Y que con gracias A la palabra Un día Podemos lograr Los jabones Amén Por el que está Exaltado Esto me han dicho ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que andar? Aleluya Lo oigan Mis padres Me han ayudado Y cuando ellos Dicen que hoy Ya me quería desviar Dios Le ponía un alto No vas a hacer esto Pero los padres Hoy en día Ni tan siquiera Se dan una cita Y se sientan A platicar Con sus hijos Nunca lo hacen Aleluya Gloria a Dios Jóvenes Por ejemplo En la escuela ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿No te va? ¿Es curar? Gloria a Dios Aleluya ¿Por qué dicen así? ¿Por qué? Porque hay una buena Instrucción de papás Aleluya Hoy se da una cosa Señora de eso Aleluya Cada día Sabes Pobres Que esto hay que aprender Sabes Que le digo Al señor Cada día Que me levanto Padre Gracias Porque me das Algunos padres Que me han corregido Y que cuando yo Quiero caer El esposo De los leones Tú pones A mis padres Les das entendimiento Para que otros Pongan un alto A veces Dicen los padres Mis hijos Mis hijos Padre no es el que ingene Padre es el que estudie Padre es el que corrija a tu hijo Aleluya Padre es el que corrija a tu hijo Aleluya Eres el padre Aleluya Aleluya Hoy Yo valoro a mis padres Cuando un día Con mí Sufrieron bien ¿Usted era algo? Porque yo les hacía La vida imposible A mis papás Yo he enojado A mis papás Y hoy le doy Gracias a Dios Que mis papás No terminaron así O que mis padres No terminaron Porque no estuvo Brincando así Aleluya Gracias a Dios Y hoy joven Si quieren A papá Y hoy joven Gracias a Dios Y no se toque Porque hay jóvenes Que le dicen Papá Y mamá Amigo Ese novio No le conviene Y a usted Que le importa Bien que me dices Aleluya Gloria a Dios Que le dicen Hoy en día Que a usted Que le importa Que hay jóvenes Pero un día Cuando tú Fracasas En tu novia Vas a necesitar A todos Viejitos Aleluya Aleluya Pero ojalá Que cuando naciste Ojalá Que ya conociste A tu novia Y tu novia Te hubiera cuidado ¿Quién sufrió? Para mantenerte Para darte comida ¿Quién sufrió? Fueron tus padres Aleluya Por eso Sé sinceros Con tus padres Aleluya Sé honestos Sé verdaderos Sé justo Con tus padres ¿Quién sufrió? ¿Sabe? Para ayudar a la iglesia Cuando yo iba A la escuela ¿Sabe qué hacía yo? A veces me tocaba Que llevar Tres quichales Y por no querer Llevar Tres quichales Cuando me mandaban A la tierra Yo guardaba Se muerto Y lo he detrás ¿Sí? ¿Será que alguien Estaba haciendo Yo perdero ¿Quién? No ¿Será que alguien Estaba haciendo Males Con mi papá Robando Mis dedos ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Dios! ¡Para comprar una escravica! ¡Para comprar una cadena! ¡Para comprar cadetes! ¡Para comprar pinturas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eso se pide el dinero! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hay muchas bolsitas que hoy están estudiando en el instituto! ¡Pero así es la opoña! ¡Que hagan el escudo más allá! ¡Me sentían puras pelasas! ¡Qué horrible! ¡Maria andadido! ¡Ya me decía yo! ¡Me decía! ¡Como yo me hago libre! ¡Me decía! ¡Infrid, allá en la escuela! ¡Tú vas a la iglesia! ¡No! ¡Mis papás sí! ¡Pero yo no juro! ¡Yo me quedo en la casa! ¡Aleluya! ¡Y qué mentido estaba haciendo yo! Porque se ha acompañado a mis papás a la iglesia ¡Bien! ¡Qué mentiroso! ¡Será que yo estaba haciendo lo verdadero! ¡No! 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 No todos, todos desean vender lo que a veces nosotros tenemos, pero a veces nosotros ya lo valoramos. Hoy ya tienen un pregreso, ya tienen un ministerio, y hoy hoy denle gracias a Dios. Y no lo desaprovechen, sino que aprovechen y vengan el tiempo, porque los días son culpados. ¡Aleluya, gloria a Dios! Si hoy canta, denle gracias a Dios, valore lo que quiere, y si se critica, es la cosa que se critica, y pierda las cosas de Dios, y no se te vayan a criticar, te vas a dar a su plazo. ¡Aleluya! La verdad es la verdad, el diablo, pero mi Dios es verdad, mi Dios es cruz. ¡Aleluya! En un día se apuntó, hicieron el aniversario, terminándose el aniversario, a los pocos días, se levantó una crítica, y si era cierto. ¿Y sabe qué decían? Tardón me mandaron allá en la seguridad, por un odio. ¡Y lo más horrible! ¡Que con el traje, el uniforme de la iglesia! ¡Aleluya! ¡Qué horrible es eso! ¡No, Dios! O sea, de nada, pero con este traje no te identifico. ¿No? Te identificas dentro de tu corazón. ¡Arriba! Cristo, si te está mirando, tú puedes deciros de los que nadie me envía, perdón, mis padres no me envía, nadie me envía, el pastor de la iglesia no me envía. Pero recuerda que el tesoro de la iglesia no me envía. ¡Aleluya! Y que es, es grande, amor, pero es lento para la iglesia. ¿Qué dice que Dios no castiga? La misma palabra, si no me equivoco, está en el cronomio, donde dice que Dios castiga como aquel padre, terenal. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pensemos en el recuerdo, pensemos en que vamos a recibir, pensemos en lo que ya tenemos hoy. Vayamos a ir rápidamente a Felipense, a Salmos. En el libro de Salmos, un capítulo cierto, 44, y su recículo 10. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cora, vamos a recibir, pensemos en lo que ya tenemos hoy. No se me desaspinó, no se me enojo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! El libro de Salmos, su capítulo cuarenta y cuatro, y su recículo 10. Dice, ¡Tú! El que anda victoria a los reyes El que rescata de maligna espada a David y tu siervo Rescártame y dígame del hermano de los hombres extraños Cuya cosa habla la vida y cuya idea será Es fiesta de mentira ¿Quién es el que nos da la victoria? El que hoy les está dando la victoria a ustedes Una victoria que el Señor les está dando ¿Por qué? Porque así ha sido la misericordia de ustedes El que das la victoria ¿Será que yo les doy la victoria? ¿Será que vos no dan la victoria? No, Cristo es el que nos da la victoria ¡Aleluya! Por eso tenga esto Haciendo lo malo y ganando victoria Mientras tú empiezas a dormir Recto de Dios Siempre vas a tener éxito Siempre vas a tener victoria Pero si tú haces lo malo Tú haces lo que tu carne te mande No lo que le pide y tú te mande Si tú haces control de tu carne ¿Cómo el Señor te va a dar victoria? ¡Aleluya Dios! ¿Cómo vas a ganar la victoria? ¡Aleluya! ¿Cómo puedes ganar la victoria del alma de Cristo? Haciendo la voluntad de Él Y haciendo lo bueno Haciendo estas cinco cositas que el Señor nos pide Gracias Señor Ahí vamos a ganar la victoria Hoy no le pregunto Pero me van a pasar nada arriba Usted ha tenido la victoria ¿Será que haciéndolo un poco malo? ¿Verdad que no? Él ha conseguido la victoria Hoy tiene lo que tiene ¡Aunque el cuento lo que sepa! ¡Aleluya! 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 Aunque muchos dicen lo contrario Pero él ha aprendido lo que hoy quiere ¿Y sabe por qué? Porque ha sido un hombre misericordioso Y eso lo requiere Dios ¡Aleluya! 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 Yo me he dado cuenta Que era solo un hombre misericordioso ¡Aleluya! Tenemos un ejemplo Para seguir a ella ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Bien! Hoy gracias a todos y gracias a todos los papeles. Y gracias a ustedes, a todos los papeles. Desde que da la victoria, él me ha dado la victoria. Él me ha dado el éxito grande. Lo que quizás un día estudió cuarto grado. Ustedes ya saben que están estudiando básico. Pero yo tengo cuarto grado nada más. Me dirá ustedes, por ser desobediente. Pero igual, un día nos poníamos a meditar con mi padre de nuevo un poquito. ¿Sabes una cosa? ¿Qué me hicieron? Gracias a que usted no me dio estudio, hoy soy lo que soy. Tengo lo que tengo. Porque si yo había continuado con este estudio, ya no había seguido de mente. Pero hoy, gracias a que no tengo estudio, Dios fue comprendido que gracias a no tener estudio, también pudo tener un título serbe. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. 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 y felipeza es 4.17 4.17 oiga si hacemos lo bueno la vida del Señor nos llena no solo de victorias sino de frutos también voy a ir a la costa de Pablo no hay que apunte la vida sino que el fruto que apunte nuestra fuerza pero todo lo he recibido y tanto montaña estoy yendo haciendo el recibido del profónico lo que viene es color pregante sacrificio siempre le doy a Dios y Dios pues sufrirá todo lo que nos pueda tu fuente, tu riqueza en gloria al Cristo Jesús estoy yendo dijo el apóstol Pablo pero hoy porque estamos llenos de frutos del Espíritu Santo si tu hoy ganas una alma por ejemplo hoy tu vas por las calles pero tu te encuentras tan pobre que está evalando por el mundo y tu le dices acepta a Cristo con un único delicia no te hagas a Dios del mundo si Dios lo llamó es para que tu ganes a los del mundo no para que los del mundo te compensan a ti amén aleluya gloria a Dios por todo el día el lugar en que los cristianos confiérselo a los del mundo los del mundo están convirtiendo a los cristianos aleluya aleluya gloria a Dios pero hoy si tu te encuentras a un joven que te estaba dando por el mundo sin rumbo sin esperanza hoy tu lo puedes emitar a la gloria y recuerda que si tu lo haces vas a ganar victoria y no solo vas a ganar una victoria sino vas a estar lleno de frutos aleluya y cuando un día Cristo venga te va a decir muchos frutos ganasteis están llenos yo no se si tu te has ganado un fruto para Cristo Aleluya pero es necesario que tú ames ganas frutos para creer en el rey no solo para ti porque dijo el amor del pueblo Dios me quito busquen ánima sino que justo frutos para que apunte nuestra propia cuenta hoy yo vine a salvar con mi responsabilidad yo vine y entregar la palabra como el señor dijo que no entregar porque yo no amo mientras papá no me dijo yo les quiero contar yo he dicho esto me cree o no me cree pero el señor ya me había hablado de venir a este lugar después de la fecha que nosotros hicimos para Jehová el señor me habla y me dice prepárate y me gustaba este texto que unos días antes yo ya lo había predicado con mis hermanos de la iglesia y me decía prepárate porque eso mismo vas a predicar y no me imaginaba que a joven le iba a predicar pero el señor me decía prepárate porque eso mismo vas a predicar eso mismo y yo ahora me levanto agradecida y le digo a mi hija yo tuve un sueño el señor me hablaba y me decía que esa palabra estaba predica y le decía a Dios mi hija prepárate porque Dios te va a usar Dios te va a pasar a llevar a predicar y me quedé así y le decía yo señor si esa es tu voluntad yo lo hago y a los días siguientes en un culto en un culto donde estábamos y ahora más cerca de arriba se dice que él quería que yo estuviera impartiendo la palabra y hoy nosotros me siento agradecida como entré en el rey me siento agradecida como usted el pueblo de Ciudad ¡Aleluya! estoy completamente agradecida y le digo toco porque nunca me olvidé donde un día todo hice un pueblo hoy lo estoy haciendo lo que quizás un día no tuve la dicha de hacerlo en un pueblo donde el señor nos había puesto quizás no tuve la dicha de hacerlo ahí quizás canté pero nunca tuve la dicha de predicar pero hoy tengo la dicha de predicar a mí entonces ¿cómo ha sido el tema de esa noche? haciendo lo nuevo y ganando victorias que no se nos olvide si nosotros hacemos lo nuevo vamos a ir de triunfo en triunfo ¡Aleluya! agradezco este tiempo primeramente a mi padre todopoderoso y a ustedes también agradezco una vez más a mi pastor Carlos Rivas que me ha tomado cuenta y a ustedes pueblo del señor que me han prestado atención no me han prestado atención a mi han prestado atención a la palabra ¡Amén! assumptions si no estoy porque estoy recordando y mi hermano pasó y aquí se quedará Adiós. Adiós. Adiós.